ok estamos de vuelta señores ya por un problema de la transmisión estamos regresando nuevamente por copyright sabemos que esto es difícil un programa en vivo a veces es complicado más si queremos mostrarles gráficamente las acciones en este caso fue un vídeo que a lo mejor está penado para mostrarse por el derecho de autor pero en fin ya regresamos con ustedes y retomamos el punto no de la concacab en contra de llevar juegos de la liga mx en eeuu te escuchamos nacho retomamos el tema este elio también ya estamos nuevamente en el aire bueno pues como te decía este nuevo david llamado elionaba para mí eso es para mí es importante que se reactive la economía de los equipos de una manera de hacerlo llevando los partidos allá a eeuu y dándole la oportunidad a los equipos que sean vistos por los mexicanos que sean que llenen los estadios y que de esta manera este pues tengan grandes activaciones al lo único que pondría en contra es lo de la pandemia el traslado ir y venir y que puedes acerrar el virus pero la concacab para mí que ahí no debería de oponerse a esta situación y no sé qué comentario tengas tú elio o david adelante elio si este nachito david ya estábamos comentando bien metidos en el tema acerca de de que que tanto afecta verdad nada le le competa a la concacab temas de ligas hemos visto torneos que se han hecho en eeuu los equipos de la liga mx han hecho sus preparaciones algunos partidos en eeuu y son muy bien vistos de hecho ya estaba yo comentando sobre ese tema de que hay partidos que son en estadios alternos donde hay a veces hasta sobreocupo no de que la gente está ávida de ver a los equipos que están jugando en la liga mx donde hay partidos vistosos donde hay torneos a veces en ocasiones donde vienen equipos europeos ee no no olvidemos eso y son partidos muy bien vistos y en verdad con un gran este audiencia de público y una gran satisfacción o porque hay este hay un buen fútbol buenos equipos o sea que más desea uno o no en verdad yo como nachito nada tiene que ver debe de estar concentrada mala con cacafe en temas personales de ella que le están afectando está queriendo tomar temas que no le competen pero este hemos podido ver partidos de la nfl méxico exitosamente donde hasta hacen este un show muy grande hemos visto este encuentros de la fórmula uno aquí en méxico donde han sido un hitazo donde han sido un hitazo entonces vemos pues la influencia de otros este deportes que cuando llegan a un país pues impactan en verdad impactan y en este caso el tema de la cocaca meterse en temas de la liga mx y la liga mls de eeuu nada pues este por mi parte miren yo entiendo que esto va encaminado a que en un futuro se unifiquen las dos ligas por el tema económico esto les ha afectado también por el tema de la pandemia y y se está viendo de que se mueva ya esto y que se unifiquen las las ligas pero recuerden que nosotros estamos regidos por un órgano que se llama concacaf entonces ha de haber muchas envías en este aspecto para mí este ya lo había dicho michael arriola en una entrevista que tuvo que por lo mismo que les estaba yo comentando están viendo la necesidad de que sus arcas vayan creciendo esto de la pandemia no sabemos hasta cuándo se vaya a acabar pero es encaminado a que en un futuro se lleguen a funcionar estas dos ligas y ofrezcan este servicio recordemos que tenemos paisanos del otro lado que consumen demasiado fútbol mexicano que quiere decir con esto de que es ganancia es es algo comercial para la liga mx y tanto como para la mls tú tú que has estado por allá este del otro lado el yo tú te has dado cuenta cómo es la afición apasionada toda la afición que día con día cuando llega a haber partidos allá en la de la mls cómo son estos partidos la gente va a tratar de disfrutar la gente latina y la gente mexicana y estar con un poquito de la la lo que es este si algún equipo trae algún mexicano pues ese pedacito de de méxico lo 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 llega a sentir no en esos partidos no sé tú qué pienses serio sí david este es un hitazo es una bomba eh a través de los programas de de radio que hay allá en eeuu a través de las televisoras cuando se anuncia que va a ir un equipo de la liga mx hacer este un torneo de preparación contra otro equipo de allá de estado nombre o sea desde antes este la taquilla cuando la abren porque es por ticket master estaba rotada se agotan los boletos también hay reventa ya como no si la hay pero está más controlada este el hispano está ansioso por ver a aunque no le vaya ese equipo en verdad por con el solo hecho de ir a ver fútbol ese programa pide permiso en su trabajo hace lo que sea por estar en esos encuentros de fútbol que hay por allá y así ha sido en todos los deportes que que hay en eeuu no donde hemos visto gran influencia de los hispanos donde han abarrotado ya lo había comentado anteriormente incluso hay zonas que cuando hay partidos de de esta índole hay zonas vip a un costado de la cancha donde se está jugando el partido ponen zonas vip mesitas y es un negociazo en verdad es un negociazo para los equipos que llegan a ir a eeuu a hacer sus encuentros david nacho como ves nacho bueno si este tiene todo lo son del mundo entonces pues una vez más está creo que ahí estamos todos de acuerdo en que pues para reactivar la economía para dar las satisfacciones a los paisanos esto sería un buen escape para poder hacer que la economía de los equipos que se ha visto bastante afectado crezca así que no si tengan algún otro punto otro nota en este mismo punto de mi parte todo bien este muy buenos apuntes de parte tuya nacho y este elio la verdad yo creo que esto como les vuelvo a repetir va encaminado a que en un futuro no muy lejano estas dos este ligas se se junten no por ya ya lo habíamos platicado por lo que respecta a lo económico a lo comercial pero bueno yo no lo veo tan mal y pues adelante no estamos pegados al tío san y pues yo creo que en un futuro va a tener que suceder quieres o no pero está papá con cacap y a ver si nos dejan también sería el punto que se ve muy muy pero muy difícil ahorita con lo que nos están poniendo de entrever si adelante seguimos con el siguiente punto no bueno pues seguimos con el cuarto punto y son los resultados de la liga mx un mazazlan que viene sorprendiendo le ganó al cruz azul ya le ganó al pachuca dos por uno en la jornada número dos y bueno si no a no ser por el toluca que también ha ganado y que le gana en goles pues está en primer lugar el puebla el puebla que es sorprendido por un chivas que rescató inmediatamente lo que había perdido un chivas que perdió en su casa y viene le gana al puebla que siempre han sido muy buenos partidos el león que le pega el tijuana un león que en la primera jornada se vio mal y hoy retoma las cosas y el américa el américa que ahí va ya ganó sus primeros tres puntos contra su hermano el necaxa en un dos por uno el equipo también de monterrey le pega pumas un pumas inoperante un pumas que parece ser que las cosas va a tener que cambiar una otra a otra estrategia otra dirección contra otros nuevos jugadores un pumas que ya sabemos que tienen problemas económicos que la una no tiene pues mucho el presupuesto para comprar jugadores y cae contra el monterrey dos por cero bueno a mí el equipo que me sorprende es el atlas que le gana bravos un atlas que ya sabemos lo que pasó la temporada pasada hoy se pone dos por cero contra los bravos de ciudad juan los bravos con el todo y el señor tuca ferrati y con la contestación de paul aguilar este que jugara para el américa que bueno pues tampoco levanta y el toluca le pega un partido de esos clásicos de las once doce de la mañana y toluca en la bombonera y le mete tres por uno uno de los partidos que un marcador un poquito más abultado un tres por uno ni ningún otro partido se había visto eso y el santos el santos y nos sorprende el cruz azul de último minuto le saca le saca un puntito el cruz azul que es el único punto que lleva el campeonísimo cruz azul que ha ganado pues el último campeonato y también el campeón de campeones y por último el san luis el san luis que empata con querétaro después de haber dado una sobreactuación allá en el estadio acron en guadalajara regresa su casa parecía que las cosas le iban a salir mejor estando en su cancha y empata no sé que tengas que comentar de un partido de estos elio nada Nachito nada más repuntar un poquito de lo que ya habíamos comentado un Mazatlán que está dando de qué hablar un Mazatlán que se le están dando las causas un Mazatlán líder un Mazatlán que ojalá ojalá y siga por ese buen paso y que los demás este van a ir agarrando su ritmo los demás equipos grandes fuertes ya sabemos y vamos a empezar a ver un un este una liga muy interesante David Nacho Nachito pues mi comentario es para el guadalajara parece ser que ya está despertando me gustó el golazo que se metió el cone brisuela de pierna derecha al ángulo prácticamente un bombazo así este chanfleadito este que bueno por la afición chivas yo siempre lo he dicho no merece este esta afición este este equipo no parece ser que el rey mida se está levantando con estos jugadores y esperemos que siga así no pero sí sí recalco ese golazo que se mete el cone brisuela con el que este ganan el dos por cero y también recalcar el equipo de la américa con este portero tú lo conoces este Nacho a Oscar Oscar Jiménez no este por eso ahora sí que fue un buen cancerbero no se notó ahora sí que la ausencia de Ochoa me gustó mucho cómo defendió la la cabaña Águila y este la verdad de aplaudirse no este también estos jugadores este me parece que el gol de Lainez un golazo también y este el repunte de que por ahí ahí la lleva este el entrenador de la américa parece ser que no van a extrañar al pie ferrera y este y pues muy bien el américa no con este Oscar y y los demás equipos los demás jugadores que están con los que está contando el entrenador este Águila ese es mi apunte de estos de estos dos juegos que me parecieron bastante bastante agradables para mí pues no sé si tengas algo comentario al respecto y podemos pasar a la siguiente jornada adelante adelante Nacho bueno pues el Querétaro el Querétaro va contra León va en 12 contra el 11 el Querétaro está en la doceava posición en Mazatlán que está en la dos junto con con Toluca nomás que por los temas de los goles bueno pues posicionan arriba a los chaviseros aquí vamos a ver en Mazatlán se enfrenta un Monterrey que con el señor Aguirre su director técnico un hombre muy capaz más que probada su su capacidad como entrenador y a ver qué pasa allá en el puerto de Mazatlán el de Caxa va contra Cruz Azul esperamos que que sea un buen partido un de Caxa que no está no ha ganado ni un solo punto un Cruz Azul que solamente lleva un punto Cruz Azul que estaba en la traseava posición y y el Tijuana que va a enfrentarse al Toluca el Toluca pues ya sabemos que está en la primera posición y la Chivas va contra los Bravos de Ciudad Juárez los Bravos también tienen una la posición más baja en la tabla de la posición están en el número dieciocho así que a ver cómo les va a estas Chivas que juegan en su cancha por cierto y el América va contra el Puebla estos partidos de América del Pueblo siempre han sido buenos buenos encuentros y un América pues ya sabemos está en séptima posición contra el Puebla que anda no anda muy bien el Tigres Tigres Santos este se me hace un buen partido el Tigres siempre da que decir un Tigres que bueno pues ya sabemos lo que está pasando que ya la Universidad de Nuevo León ya no es por ahí la mayoritaria ya hay una empresa que se encarga de la administración de estos Tigres pero que siguen jugando el fútbol de la misma manera se me hace que por ahí incluso no lo hemos comentado habría que hacer un tema de conversación de por ahí está la salida de de Tuca Ferrete de los Tigres porque ya no pertenece en su tutená a la Universidad de Nuevo León allá en la Sultana del Norte y los Pumas los Pumas van contra el San Luis los equipos que tienen altas tienen bajas le ganan al América al Chivas perdón pierde en pata en su cancha no los no lo hicieron de muy buena forma San Luis a ver cómo le va con el Pumas y por último el Pachuca que bueno pues ahí va y el Atlas que está en quinto lugar así que Pachuca contrata serían los partidos de la semana que viene empieza en el jueves y termina el domingo ahora con esa nueva movilidad de que hay partidos domingo perdón jueves viernes sábado y domingo incluso ha habido hasta los lunes sí y así están las cosas para la semana que entra algo que comentes David o Elio no 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 está muy bien dicho la información ya además concluye Pachuca Atlas el día de lunes a las nueve de la noche eh tema muy bien visto un Pachuca que tiene que repuntar un Atlas que no se va a dejar y en verdad una América Puebla que son partidos interesantes en verdad en un punto de rivalidad añeja y hay que estar este siguiendo la América Puebla con este cómo se van a parar en verdad Puebla que está está dando de qué hablar también David Nacho. Yo de los partidos que se me hacen muy atractivos Nachito y Elio el Mazatlán Monterrey y ese Mazatlán que está agarrando vuelo que tiene dos victorias eh se me hace un partido atractivo con un Monterrey este no sé si vaya a jugar este Fune de Mori pero bueno se me hace un partido muy atractivo el Necaxa Cruz Azul Cruz Azul ya sabemos que es el campeón ¿no? y Necaxa yo lo veo muy bien yo vi que jugó muy bien con este con este América y se me hace muy atractivo este este partido lo tengo palomeado y Juana Toluca por el hecho de que Toluca va este bueno le gana en su casa a en la casa en su casa Toluca le gana al Tigres y se me hace muy atractivo y otro 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 que palomeo que es el Chivas Juárez por lo mismo quiero ver este que tanto que tanto sobresale Chivas con la victoria que le que hace en contra bueno a favor y ese contra el Puebla es Chivas Juárez América Puebla también por lo mismo eh quiero ver cómo levanta este América con esa victoria que tuvo esta similar de eh Necaxa y este el Tigre de Santos que mencionas este Nacho igual quiero ver a esos Tigres con este Herrera y quiero ver que los levante este me parece un muy buen técnico y yo creo que es muy tempranero este torneo y vamos a esperar ¿no? vamos a esperar que todos estos eh equipos máxime los los que son potencia se levanten y den su su mejor cara ¿no? ese es mi comentario pues no sé si tengan algo más que comentar y pasamos para pasar al siguiente punto de los americanos que están por emigrar a Europa si claro pues hay un sí bueno pues este no no hay que echar las campanas al vuelo la verdad es que ya nos ha pasado de que son un número importante de jugadores promesas jugadores con muy buena calidad que sigue siendo el caso en este punto pero de repente su proceso de actuación en Europa a veces hasta lo detiene el caso de Lainez que al final hoy retoma las cosas pero en un principio no se le veía mucho futuro cuando llegó a España, se le dio el tiempo se le tuvo paciencia, se lo fue llevando y hoy Lainez se me hace un buen jugador, un buen prospecto, ojalá y no pase lo mismo con Orbelín Pineda que bueno pues se va como agente libre, esto lo va a hacer este enero porque tiene contratos con el Cruz Azul se va al Celta de Vigo donde se encuentra Araujo, a mi se me hace que si en enero se va y sigue manteniendo el fútbol que tiene, crece un poquito más va a ser un buen desempeño con Araujo allá en el equipo del Celta de Vigo en España, así que es una posibilidad ya como agente libre, falta varios meses, estamos a 5 o 6 meses de que esto suceda pero él sería como agente libre y luego la selección también con la buena participación que ha tenido que ya lo votamos allá en Europa en Japón, en Tokio Saita Ruiz Romo que también se puede ir al Celta de Vigo imagínate que para el año que vengas tengas 3 jugadores en el Celta de Vigo yo no sé si en alguna ocasión haya pasado esto de que haya 3 jugadores mexicanos según el mismo equipo en Europa y Muriel Antuna que también se va a la Z está César Monte que también lo está por ahí el PSB el PSB Ingoven de Holanda y Alexis Vega con el Porto está en la mira también tiene unas posibilidades este Jorge este muchacho que está en la mira y que pues el Everton también otro equipo que importante en Inglaterra Sebastián al Real Betis Sebastián Córdoba y Johan Vásquez al Sevilla la verdad son 8 protectos pero a mí me gustaría que fuéramos cautelosos que son jugadores y algunos van a depuntar muy rápido que algunos van a a demostrar su calidad de fútbol muy rápido algunos van a hacer su proceso más lento no todos se van a equipos importantes pero al final está en Europa en un fútbol más dinámico donde se necesita más fortaleza donde ya lo hemos visto como batalla como batalló Chucky se fue a Holanda y fue un éxito se va al fútbol a otro fútbol donde es un poquito más fuerte se va adaptando lamentablemente lo lesionan yo espero que cuando se recupere lo haga de manera rápida y a estos muchachos la verdad a Sebastián le veo muy buenas a Alexis Vega a todos estos muchachos la verdad les veo buenos buenos a Luis Romo que es un tronco tipo fuerte y bastante movido se me hace que es tronco ahí para detener algo el tipo tiene así que esos son los que se pueden ir pero yo en mi manera muy particular de ver al fútbol y con lo que conozco con la experiencia que me dice que se han ido por racimos y han ido creciendo cuando vienen a México esperamos que nuestra selección sea pues una selección europea y que vea y le pegue a todos no porque juegan en equipos diferentes o en estrategias diferentes en posiciones que a veces acá de llegado se los cambiamos y no los dejamos ojalá y sea más inteligente el Tata si estos se van y los aprovecha porque de aquí va a haber jugadores para agatar así que de estos ocho yo te aseguro que va a haber tres o cuatro en la selección que va a representarnos en el mundial de Qatar puntualizando con lo que dices yo tengo dos dos cosas primera es muy cierto lo que dices les pedimos de favor a los comentaristas a los medios deportivos no inflen a los jugadores porque después ni ellos mismos se lo creen y tienes razón no hay que inflarlos están en un proceso ojalá y se den las cosas y que estos jugadores sobresalgan me llama la atención la segunda cosa que les puedo comentar es de que los jugadores como César Montes que van al PCB si es que los llegan a llamar o los contratan Uriel Antuna del AZ y este por ahí también podría ser el el Porto Alexis Vega pues al menos los dos primeros llegan a una a unas instituciones que se dedican a crear jugadores los cobijan acordémonos que salieron varios jugadores en este caso como Rafa Márquez varios jugadores por ahí que se me van de la mente pero es como un tipo semillero para por de ahí hacer una catapulta y llegar a otros equipos importantes entonces me parece que estos jugadores si llegaron si es que se contratan van a llegar a unos muy buenos clubes para poder ser vendidos en un futuro ¿no? adelante Elio algún comentario que tengas ya puntualizando lo que acaban de decir en verdad la más experiencia de ambos acordémonos ¿no? lo que pasó con con Rafa Márquez lo que ha pasado con jugadores que se han ido a Europa les ha costado se han forjado han regresado muy bien entrenados con un fútbol diferente vemos totalmente a los jugadores que vienen de Europa revolucionados en verdad porque es diferente la exigencia que hay en Europa por respecto al fútbol mexicano este no está de más mencionar al Chucky Lozano a Raúl Jiménez donde llegan con otro chip pero han sido han sido jugadores muy bien guiados donde ya lo había comentado desde hace un rato hace un comentario uno de los primeros que hice fue de que le pidieron al Chucky Lozano que esperara un poco más de tiempo se esperó un año más salió en el tiempo adecuado caso contrario cuando le pasó a Lainez se precipitó se le hizo el comentario espérate un poquito más sé más eficiente relájate mira estas oportunidades se van a presentar más adelante vimos el trabuco que tuvo fue banqueado fue resegado hasta ahorita que está volviendo a retomar donde pudimos ver en la selección este olímpica donde sus mismos compañeros tuiteaban en verdad metan a Lainez metan a Lainez hasta porque sus compañeros saben de la calidad del jugador que es le ha costado años le ha costado años desde que salió de la América le ha costado un poquito de tiempo adaptarse ser bien visto son jugadores que no está por demás decir que tienen calidad que han surgido y que todo vaya para el bien del fútbol mexicano con respecto a la selección porque van a ser jugadores que en un futuro van a reforzar de una manera espléndida el fútbol vasto que requiere la selección mexicana donde tengamos un segundo cuadro en la banca donde ya no sepamos ni a quién meter porque posibilidades juegan extraordinariamente muy bien como lo tienen otras selecciones como en el caso de Brasil que en verdad tú volteas a ver a la banca de Brasil dices no hombre qué bárbaro a quién meto a quién meto porque todos dan el ancho esperemos que sean muy bien vistos por los clubes europeos que están poniendo sus miras en estos grandes jugadores que tenemos mexicanos y que les den la oportunidad sobre todo eso que si se llegan a ir que les den la oportunidad y que ellos se adapten y que no se vayan a inflar como muchos lo han hecho y muchos han regresado en verdad muchos han regresado a México un poquito derrotados donde no ha pasado por nada donde han pasado de blanco y se han venido así como se fueron así regresan y tan tan a caso contrario otros jugadores que se han ido se han esperado se han formado y han regresado como grandes grandes jugadores como el caso del Kaiser Rafa Márquez ese sí no se me olvida desde que soy este fan del Barcelona por Rafa Márquez créanme este Nacho David si claro pero pues hacer un comentario la verdad es que tienes razón tienes razón y ya lo acotaba también hace un dato pues ahí están esos muchachos digo lo bueno es que se van esperamos que se contraten del mínimo el cincuenta por ciento de lo que estamos hablando las posibilidades son enormes son grandes pero lo que dijiste no inflarlos hacerlos como al Lainez se nos estaba cayendo el tipo el chamaco tiene agallas volvió por sus fueros no se desanimó siguió adelante y hoy vemos un Lainez ya más maduro más metido en el fútbol con mejores participaciones y dándole algo a México y ya para terminar bueno pues espero que la selección haga un buen papel la olímpica allá en Tokio que el bronce nos lo traigamos que todo eso que se ha hablado de Dani Alves y toda la gente que está alineando a la selección los rumores de que los sanos son los rumores estrategas que hay ahorita en las olimpiadas de resultados y que si sea cierto así que un comentario Dani nada más para invitarlos que vean el partido de México Japón van por la medalla de bronce el tercer lugar que sería para el día viernes 6 de agosto tiempo del centro de México otra desmañanada esperemos que sea una desmañanada con una sonrisa plena en el estadio Saitama una transmisión este pues ya sabemos que ahorita los derechos los tienen marca claro ahora sí que Slim es el mero mero fregón ahí TV Azteca TUDN Imagen Televisión van a transmitir esos partidos de la selección mexicana y pues nada es que nada el partido de la gran final que sería Brasil España querían por la medalla de oro este sábado sería el día sábado 7 de agosto a las 6 y media de la mañana en el internacional estadio de Yokohama en la transmisión ya lo sabemos por marca claro y canal de YouTube no estoy seguro con el dato si lo voy a transmitir televisión abierta me imagino que sí pero aquí el dato que me dan nada más va por YouTube por YouTube perdón de marca marca claro entonces este pues sí no invitarlos a que a que acompañen a la selección mexicana vamos a verlos y pues adelante que se forje esa medalla para traérsela y la disfrutemos todos nosotros como afición ¿no? sí ese es ese es mi comentario este muchachos compañeros ¿algo más que quieran? bueno si no sí adelante si este Nachito David buenas vibras buenas vibras para esos jugadores olímpicos toda la suerte del mundo en verdad han llegado ahí porque han hecho un gran esfuerzo todos todos desde el preparador físico el utilero el que prepara los uniformes todos 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 son un gran equipo están ahí porque se lo han ganado y en verdad que que les vaya muy bien este viernes seis de la mañana y y qué bueno ¿no? empezar el el día viernes con una medallita más podría ser la cuarta no sé entonces este buenas vibras este Nacho David claro pues bueno pues ya esta sería la información calientita que tenemos ya la compartimos otra vez les pedimos una disculpa nos cortaron la transmisión por derechos de autor y no queda otra más que despedirme de ustedes este esperamos a toda la audiencia de Facebook que nos sigan compartiendo que nos sigan por esta plataforma de Digital Football es el stream futbolero y este pues vamos a estar por acá en la próxima emisión ¿no? y pues dándole las gracias Nacho otra cosa que quieras decir por ahí para darle cabida y terminar el programa Belio estamos bien estamos bien Nachito Nachito nada solamente decirle a la gente muchas gracias a los que nos ven a todos los aficionados del fútbol decirles que México está en un proceso todavía no somos potencia mundial como mucho se está manejando no somos potencia olímpica tenemos un buen fútbol muy aceptable de muy buen nivel con mucha calidad con mucha entrega pero nos faltan puntos por afinar pero es un fútbol que nos da grandes grandes satisfacciones yo diría más satisfacciones y decepciones así que agradecido con el fútbol agradecido con la vida solamente me resta decirles que le den like a la página le den me gusta que la compartan y que nos hagan sus comentarios porque es la manera de crecer y de crecer para ustedes para servirle de la mejor manera bueno pues ya ya que dimos las gracias y nos estamos despidiendo pues a nombre de todos mis compañeros de la producción a cargo del ingeniero Kevin David Hernández darle las gracias a todos nos vemos en un próximo programa de digital fútbol estamos acá próximamente nos vemos nos enlazamos y hasta pronto nos vemos buenas noches chau